Y nosotros regresamos al centro de la capital porque el distrito presenta la nueva tecnología inteligente que implementará al interior del sistema Transmilenio para mejorar la seguridad en buses y estaciones. Ricardo, regreso con usted, adelante con esta información. Claudia, pues la saludo desde la estación de Transmilenio acá en el sector de San Victorino, porque hoy se ponen en funcionamiento acá las cámaras de identificación biométrica o cámaras inteligentes. Me acompaña precisamente el gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, el doctor Máximo Noriega. Doctor, ¿y cómo funcionan estas cámaras y cuántas entran a operar a partir de hoy? Sí, es un sistema, un sistema que hemos denominado CIVIT, que es un sistema integrado de videovigilancia para Transmilenio. Este sistema permite, tal cual como usted puede verlo ahí, identificar 32 rostros por segundo sobre una base de datos de un millón de personas. Este es un sistema con 99% de efectividad y acabará con este tipo de personas que tienen antecedentes judiciales o que tengan antecedentes en el sistema de transporte público. Inmediatamente arroja una alerta que llega al PDA de la policía y el policía automáticamente procede a la captura del delincuente. ¿Cuántas se instalan hoy acá en esta estación y cuántas se instalarán en otras? Pues hoy en total son 24 cámaras de reconocimiento facial y 10 externas para cubrir el entorno de funcionamiento de Transmilenio. Pero nosotros queremos llegar antes de junio cerca de 200 cámaras entre las de reconocimiento facial y las del entorno de alta ultraseguridad. Lo que quiere decir que a partir de este momento los delincuentes que quieran operar encontrarán una cámara que lo identifica automáticamente y se procederá con la captura inmediatamente. Doctor Noriega, muchas gracias, Claudia. Información que tenemos a esta hora entonces desde el centro de la capital. Más de 200 cámaras espera instalar el fondo de vigilancia Transmilenio, así como la policía, para garantizar la seguridad de los usuarios antes de junio de este año. Información entonces a esta hora desde el centro. Continúe con más noticias. Gracias, Ricardo. CIVIT es el nuevo nombre de este sistema de vigilancia. Y precisamente estas cámaras biométricas son presentadas luego que se conociera una encuesta sobre la percepción de seguridad en el sistema de Transmilenio, que arrojó resultados negativos por parte de los usuarios. Transmilenio empezó a implementar cámaras biométricas que le ayudará a la policía a identificar a las personas que utilizan el sistema para hacer de las suyas. No es una tarea que hace un policía detrás de una cámara, aunque va a estar allí, ¿cierto? Quien hace el reconocimiento en realidad que es el software, el hardware que usamos son cámaras biométricas de alta definición que están instaladas en los portales y estaciones. El ingeniero encargado del sistema aseguró que las cámaras identifican el rostro del sospechoso y lo cotejan con bases de datos de la Policía Nacional. El sistema toma, capta biométricamente a las personas, le hace un escaneo del rostro y lo compara con lo que tenemos en esa base de datos. Al generar la alerta, el sistema y la policía que está a cargo del monitoreo, pues activa un protocolo de seguridad en la estación con el objeto de dar captura al sospechoso. Esta nueva herramienta se implementará por fases. La primera contará con tres estaciones y un portal, considerados los más peligrosos de la ciudad. Reconocimiento facial de 32 rostros por segundo. Y en noticias regionales, las autoridades de Cali revelaron otro caso de feminicidio en la capital del Valle. En las últimas horas fue encontrado el cuerpo de una mujer que fue atacada con machete por su propio esposo. El hombre fue capturado. Consternados se encuentran los habitantes del corregimiento de Villagorgona, en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, cuando una mujer de 27 años de edad fue asesinada por su propio esposo a machetazos. Según las primeras versiones, los hechos sucedieron por una discusión de tipo pasional. Testigos aseguraron que no era la primera vez que el hombre agredía a su pareja. En repetidas ocasiones había presentado señales de maltrato. El cuerpo de Ana Milena Caicedo, una enfermera del municipio de Palmira, fue encontrado en medio de los cañaduzales con señales de tortura, además de las fuertes heridas que originó el arma blanca. El agresor permanece en poder de las autoridades y a la espera de que sea legalizada su captura. La policía por el momento no se ha referido al caso. El cuerpo de la mujer permanece en medicina legal. El Valle del Cauca es uno de los departamentos del país con altas cifras de maltrato y agresión a la mujer.